Un grupo de precaristas denominados Los Sin Tierras se tomaron las oficinas de ANATI molestos porque la institución no cumplió con realizar la medición de las tierras por donde pasará la calle para poder transitar los vehículos. Los invasores se tuvieron que trasladar hasta las oficinas ubicadas en Finca 11 y cerrar la entrada principal para que el director les diera una respuesta. Tenemos que trasladar hasta acá para hacer esto. Esto no debió de hacerse. ¿Por qué? Porque si allá estamos sentados ahí, respétenos a nosotros. Entonces si ellos llegaron y pusieron como les dio la gana y pasaron a alta velocidad porque no hiciéramos nada. El gobernador y nosotros era que él iba a recorrer las áreas con nosotros. Y nunca le decían, no, que venga aquí, llámenlo y que vayan con nosotros. Y vamos nosotros. Pero ahorita esto está cerrado. No, no, no. Vamos a llamarlo para que vayan a correr. Esto ahorita está cerrado. Voy a decirle algo. Esto ahorita está cerrado. Nosotros que le estamos exigiendo a ellos es que se miran los caminos que van a ser reparados por el Ministerio de Obras Públicas en las áreas que ya están habitando las personas. Y mira que solamente así, Batista, es que las autoridades del gobierno entiendan cuando el pueblo está en las calles, cuando le cierran las oficinas, ¿por qué llegar a este extremo?